En como tú, eterno Dios, vives por siempre, el gran yo soy, tu gran poder que puede guardar, incomparable, eres sin igual. Te damos gloria, Dios sin igual, digno cruel, te adorar, majestuoso Rey, soberano y fiel, te damos gloria, Dios sin igual, digno como tú. Dios creador, el universo humano formó, la tierra, el mar, los cielos también. Te damos gloria, Dios sin igual, digno tú eres, te adorar, majestuoso Rey. Soberano y fiel, soberano y fiel, te damos gloria, Dios sin igual, digno como tú. Dios de verdad, tu Rey perfecta, vida nos da, tu voluntad. Te damos gloria, Dios sin igual, digno tú eres, te adorar. Majestuoso Rey, majestuoso Rey, soberano y fiel, te damos gloria, Dios sin igual, digno como tú. Dios salvador, Dios salvador, Dios salvador, en Jesucristo, nos diste en perdón. Y no, digno como tú, digno como tú, digno como tú. ¡Gracias por ver el video!